Si a tu casa llegan tus primos, si a tu casa llegan los tíos, y hay muchos invitados, la casa prepara. Combo árbol canadiense 210 centímetros, más set de 50 esferas 6 centímetros, más juego de 100 luces a solo 129.90. 40% de descuento en Navidad. Encuentra todo en nuestras tiendas y en sodimac.com.p.